...Agroradio estará en la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...durante los días 8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhondiga Agroegido... ...con la colaboración de Sanfelec, Grupo Agroponiente... ...M52 de Maso Agro, Única Group, Envases Vicente Pérez... ...Fertilizantes Jaifa y el Ayuntamiento de Elegido... ...11 y 34 minutos de la mañana... ...bueno, pues ya avanzando esta última jornada... ...de esta decimosexta edición de Fruit Atraction... ...y bueno, pues vamos a hablar con una empresa... ...una empresa señera en la provincia... ...anteriormente hemos tenido al Grupo Única... ...pero esta empresa también es señera dentro de la agricultura almeriense... ...vamos a hablar con Antonio Bretones... ...presidente de Cooperativa Casi... ...Antonio, buenos días... ...buenos días, Antonio... ...¿cómo? ...más relajaico ya, ¿no? ...porque ayer, ayer fue locura, ¿eh? ...hoy de encanto andar... ...ayer y antes de ayer no se podía andar... ...fíjate que siempre se dice que el primer día más tranquilo... ...yo no sé qué decirte, ¿eh? ...para nada... ...yo no sé qué decirte, ¿eh? ...para nada... ...bueno, vosotros, Antonio... ...ayer en el stand de Casi... ...hicisteis la presentación de esas terceras jornadas de Tomate Sabor... ...no, correcto... ...bueno, cuéntanos un poquito... ...bueno, pregúntate qué es el evento... ...qué es lo que queréis conseguir con el evento... ...y bueno, ya de esta tercera edición... ...bueno, lo que buscamos es que... ...que al consumidor le llegue... ...que el tomate también puede ser con sabor... ...o sea, que no solamente... ...tomate por vender kilos y vender tomate, no... ...también con sabor se puede hacer de diversas maneras... ...por eso hacemos también las jornadas con restauración... ...con los chefs... ...para que se sepa y se conozca que... ...que el tomate tiene muchas variantes... ...y se puede hacer muchísimas cosas con él... ...Antonio, este año los restaurantes, ¿de dónde son? ¿De en Almería o como el año pasado en Madrid? ...este año haremos algo... ...igual que el año pasado hicimos... ...con todos los chefs de Almería... ...con los mejores chefs... ...y la verdad que fue estupendo... ...hicieron un trabajo enorme... ...cada uno buscó un plato especial... ...y fue sorprendente lo que se consigue... ...y se puede hacer con tomate... ...Antonio, ha hablado de que bueno... ...vosotros estáis... ...bueno, pues promocionando ese tomate y con sabor... ...en la cooperativa casi... ...¿cuántas variedades de tomates tenéis? Largo, más de 60... ...fíjate si no tenéis ahí para tener sabor, ¿eh? Ahí, ahí, ahí... ...y seguimos probando... ...y seguimos en la finca de experimentación... ...pues seguimos también viendo cosas nuevas... ...háblanos de vuestra finca de experimentación... ...bueno, pues una finca de experimentación... ...que traemos con Ternova... ...y bueno, muy contentos... ...llevamos ya los años y... ...y en fin, esperamos que... ...está dando resultados muy positivos... ...viendo cosas nuevas, novedades... ...muchas empresas también... ...el avance tecnológico que hay... ...lo están... ...nos están probando allí... ...en fin, sacamos conclusiones muy, muy positivas... ...¿no puede avanzar algo? No, soy un medio de comunicación... ...tengo que preguntar... ...sí, sí, sí, pero que no es... ...hombre, saca conclusiones que le van a aportar... ...y le van a... ...a beneficiar al socio, ¿vale? Entonces, tanto en microorganismos... ...como en otras materias que se trabaja... ...en las variedades también... ...vamos trabajando las variedades nuevas... ...de las casas de semillas... ...viendo... ...si lo que te dicen de resistencia... ...al final son... ...son concluyentes o no... ...para ponerlas claro... ...eh... ...y ahí se valoran con otras... ...con otras variedades... ...y bueno, sí... ...nos sacamos... ...sacamos... ...cómo dices... ...sacan lo positivo de cada cosa... ...y nos va bien, va bien... ...Antonio, háblanos de cómo ha ido la feria para... ...vuestra empresa, para la cooperativa casi... ...bien, bien... ...yo creo que tanto para nuestra empresa... ...como para todas... ...es una empresa muy... ...o sea, una feria muy profesional... ...¿vale? ...eh... ...aquí en este pabellón, por ejemplo, de Almería... ...tenemos... ...64... ...empresas de Almería... ...con lo cual Almería... ...se puede decir que pisa muy fuerte... ...aquí en el feriado... ...y... ...y... ...que iba a decir que... ...si algún pabellón... ...es visitado en esta... ...fury attraction... ...desde que desde su inicio... ...es el pabellón 9... ...donde está la agricultura de Almería, ¿no? ...sí, por si Almería... ...las novedades... ...siempre las buscan aquí... ...y es así... ...estado ahora... ...dando menos vueltas... ...que esta mañana... ...está más tranquilo por otros pabellones... ...y la verdad que... ...que hay que quedarse aquí... ...para ver las cosas... ...las novedades... ...bueno, Antonio Bretón... ...es presidente de Casi... ...Antonio, te he sacado... ...aunque la feria está flojita... ...oí, está tranquilo... ...pero vuestro pabellón también estaba concurrido... ...bueno, y también te he pillado hablando con otra empresa... ...en este caso de Granada... ...con Las Palmas... ...con un amigo, sí, sí... ...también tomatero... ...también tomatero... ...y buena gente... ...es que el tomate une, ¿no, Antonio? ...el tomate une y la empresa se... ...buena que está unidas... ...de hecho, Antonio... ...tenés que hacer piñata en las empresas especialistas en tomate... ...porque, bueno... ...el tema del tomate... ...con esa competencia de lea... ...o entrada de países terceros... ...pues quizás es el producto más atacado, ¿no? ...sí, el producto más atacado... ...los frutos rojos también lo van a tener ahora difícil... ...porque están tirando mucho por frutos rojos... ...pero que en el tomate, pues llevamos ya muchos años... ...una competencia quizás un poquito desleal... ...¿sabes? ...porque no podemos competir con ella en muchas circunstancias... ...pero bueno, intentamos buscar cosas... ...buscar la vida para sobrevivir... ...pero Antonio, ¿por qué dices un poquito desleal? ...ah, pues que no jugamos en la misma liga... ...estamos en la misma liga pero no tenemos los mismos jugadores... ...quítale el poquito... ...quítale el poquito... ...bueno, Antonio, nada, por lo dicho... ...muchas gracias por venir al set de AgroRadio... ...y hablarnos de esas jornadas que se presentaron... ...perdón, que se presentaron ayer en vuestro stand... ...que bueno, que esta primavera se desarrollarán, ¿no? Correcto ...y también hablarnos un poquito de cómo os ha ido la feria... ...muchas gracias ...gracias, Antonio Bueno, pues vamos a poner el punto final a esta entrevista... ...devolvemos conexión al Estudio 1... ...y ya en breve, las últimas entrevistas... ...porque hay que levantar el campamento... ...y sobre todo las personas que estamos malitas... ...venga, hasta luego AgroRadio estará en la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...durante los días 8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhóndiga Agroegido... ...con la colaboración de Sanfelec, Grupo Agroponiente... ...M52 de Maso Agro, Única Group... ...Envases Vicente Pérez, Fertilizantes Jaifa... ...y el Ayuntamiento del Ejido.